En unos meses entrará en funcionamiento un centro con una máquina de protonterapia, la primera de España diseñada para combatir de forma menos agresiva el cáncer. Es una máquina circular de aceleración de partículas, en este caso particular de aceleración de protones, a una energía suficiente para penetrar en los tejidos, para poder dirigirnos a un blanco sible que sería un tumor. Podemos parar la radiación allí donde queremos y hacer puramente esculpir, digamos, con radiación el tumor. Para aquellos tumores, sobre todo, que están cerca de estructuras o órganos muy sensibles a las radiaciones, por ejemplo, los nervios ópticos, el cerebro, la médula espinal, los riñones, sobre todo en tumores pediátricos, que estos órganos están en desarrollo y todavía son más sensibles. Hasta ahora todos aquellos pacientes idóneos para ser tratados con protonterapia tenían que viajar a diferentes países de Europa porque en la tecnología el equipamiento no existía en España. El Centro de Protonterapia de Quirón Salud, situado en Madrid, abrirá sus puertas en el último trimestre de 2019.